¿Qué tal amigos? Estoy aquí con un video que tomo otra vez jugando 2 stars y bueno gente vamos a empezarnos unas partiditas aquí a ver como nos va este juego que voy empezando no me juego mucho pero si me interesa muy bien vamos uy este es nuevo no lo había visto a ver oh que bien, muy bien gente ya poco a poco le van metiendo más cositas al juego vamos a recuperar la vida aquí ya se que se encuentra por aquí muy bien aquí esta quizás el grandote ese muerto muy bien, lo matamos ya casi tenemos las gemas ya casi, ya casi muy bien hay que proteger al que tiene las 4 muy bien muerto ese dejó venir para acá ya casi lo matamos muy bien le damos una gema más, una gema más muy bien uy yo puedo perder las 2 no puedo perder ya me voy, me estoy curando, me estoy curando muy bien muy bien, muy bien, ya casi, ya casi 3, 2, 1 3, 2, 1 y bueno gente lo hemos logrado, fue rápido esta partida muy bien, está acabado rápido vamos a la siguiente siguiente partida gente siguiente, siguiente partida vamos a ver vamos a ver, otro mapa saltamos, llegamos aquí 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 está el camper aquí ahí está muerto increíble y yo voy, yo voy aquí aquí tengo muy poquitas gemas apenas llegamos 4 aquí están todos muertos no, no murieron, no murieron muy bien, ya tenemos 6 ya tenemos 6 una más, una más ya tenemos el poder muy bien muerto que me escape que no escape que no escape muy bien, una que más, una que más una que más ahí estamos, acá hay que poder llegar que tiene muchas vámonos vámonos vamos, 7, 6, 5, 4 muertos muertos todos, muy bien, muy bien gente, lo logramos segunda partida, vamos por la tercera a ver si logramos las 3 del día de hoy voy a meter a ganar las 3 seguidas a ver si lo logramos siguiente partida, va a empezar ahora a ver como nos va y parece que es otra vez el mismo mapa no sé los veo igual los mapas montamos por aquí el de aquí muerto, muy bien gente, muy bien no sé si sean voces, me estoy haciendo muy fácil el día de hoy acabo de empezar otra vez la partida aquí uy, necesito curarme, necesito curarme un millón de fines mis compañeros es que cambié el celular y se me refletió la cuenta gente estoy empezando de nuevo y por eso les digo que no sé si 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 por eso está tan fácil que me echan rivales débiles y ya tengo conocimiento del juego más o menos un poquito vamos a cargar un poquito las armas muy bien, ya llenamos muerto, entre todos lo matamos solo que a este muy bien, también lo matamos vuelta regresiva esto se va a acabar que te vamos a ganar las 3 medidas 5, 4, 3 2, 1 y bueno gente, hemos ganado también esta partida muy bien el equipo de shelly los presiones bueno gente, esto sería todo espero que les haya gustado hasta luego